continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H veamos veamos la carta del sol la carta del sol es una carta que habla donde el reencuentro habla del reencuentro, un maravilloso reencuentro la posibilidad de un reencuentro bastos la familia bastos tú vas a ir a un lugar es un lugar que quieres, que amas, que adoras es un lugar importante para ti que tiene que ver con tus antepasados tiene que ver con tu historia tiene que ver con tu vida tiene que ver con lo que tú viviste bastos, vas a hacer una diligencia, vas a hacer una negociación te veo dinero copas, te veo una felicidad copas, te veo una celebración el colgado, un triunfo la carta del mago fíjate hay días hay días que estás espectacular hay días que estás mal pero también hay días que estás maravillosamente espectacular y hoy no es la excepción porque estas cartas dicen que tú hoy estás rodeado de una energía maravillosa estás rodeada de una energía maravillosa es una energía que tiene que ver con la ley de atracción o sea, si tú te pones tú dices soy una persona próspera me va bien en la vida aunque el mundo se te venga encima aunque muchas cosas estés pasando aunque muchas situaciones estés viviendo tú no puedes perder el glamour no puedes perder tu magia no puedes perder tu esencia no puedes perder tu fortaleza no puedes perder tu capacidad no puedes perder tu entereza de vida entonces hay caminos que se te están abriendo hay momentos que has pasado situaciones muy duras hay momentos que has pasado situaciones cruciales te has quedado sin dinero has estado enfermo enferma ha tenido que pagar una deuda tienes que pagar un compromiso son tantas y tantas cosas que te han tocado en la vida que tienes que procurar hacer un importante cambio para ti yo no te digo que tú vas a querer devolver el tiempo yo no te digo que tú devuelvas el tiempo pero yo sé escorpiano por lo que te conozco por lo que sé del signo por lo que he investigado del signo tú eres uno de los elementos del zodíaco que le gusta recordar el pasado pero sobre todo recordar las cosas buenas pierdes la memoria para las cosas que te han causado dolor pierdes la memoria y el sentido para las cosas que te han causado tristeza para las cosas que te han herido te han dañado te han maltratado esas cosas tú las apartas de tu vida entonces hoy es un día donde vas a pensar en ti te vas a dar el valor te vas a dar la posición te vas a dar el respaldo te vas a dar la solidez que tanto mereces siento que te vas a reencontrar con una persona del pasado muy importante para ti bastos vas a hacer una importante negociación con la familia te vas a reencontrar con la familia que tienes tiempo que no ves un hijo o una hija va a sobrevivir de una situación bastante complicada la rueda de la fortuna veo dinero esto habla de una suerte siete días buenos siete días malos entonces vas a pasar por un momento donde vas a querer hacer un cambio de vida ¿por qué? porque quizás no tienes la riqueza que tú te merecías no tienes la prosperidad económica que tú merecías pero por lo menos habla de una gran suerte tienes vida tienes salud y el tesoro más grande que tú tienes en tu vida es la salud copas no te vas a meter en la vida de nadie para que nadie se meta en tu vida no te vas a meter en la vida de ninguna persona para que nadie se meta en tu vida y el mago en cualquier momento vas a comenzar a experimentar cosas paranormales en cualquier momento Scorpio nos hace falta unos buenos ramazos nos hace falta unos buenos baños espirituales nos hace falta unos buenos despojos tenemos que quitar la perturbación la preocupación la angustia el tormento la inestabilidad la desavenencia tenemos que buscar la manera la forma de limpiarnos de purificarnos de atraer lo positivo de atraer el bienestar de atraer la riqueza porque es verdad no toda en la vida es positivo porque yo creo que uno se hace fuerte no por las cosas buenas eso es mentira nadie se hace grande y se hace fuerte viviendo cosas positivas la gente que triunfa la gente que prospera la gente que tiene éxito es la que pasa trabajo la que lucha la que se enfrenta a la vida la que no le tiene miedo a los retos de la vida la que cree en ella la que cree en él la que es apasionada la que es apasionado el que piensa en el futuro el que piensa en el mañana esa es la persona que triunfa la persona que le va bien no se preocupa no sabe cuánto hay que pagar de luz no sabe cuánto hay que pagar de teléfono le despreocupa cuánto gasta porque no le tiene no controla el dinero pero el que se gana el dinero con sacrificio el que le duele ganarse un dinero con sacrificio esa persona sabe que tiene que ahorrar que lo poco que gana es un sacrificio de ocho horas de trabajo es un sacrificio de un mes de trabajo es un sacrificio de un tiempo de servicio veamos en la salud en la salud bastos el arcano de la muerte espadas hermanos tenemos que hacer una obra en la puerta de nuestra casa y aquí tengo una cosa que hay que hacer una ceremonia en la puerta de tu casa con lo que venga así de una hay que hacer una obra espiritual en la puerta de tu casa contacta una persona que tenga conocimiento escúchame contacta una persona que tenga conocimiento porque aquí se hace una ceremonia no es un bañito ni es un baño con hierbas aquí se le da aquí se le da una atención a los espíritus me explico aquí se le da la atención a los espíritus porque hay que espantar los malos espíritus hay que sacar los malos espíritus hay que apartar los malos espíritus hay que alejar a los malos espíritus tenemos que orar por tu salud por tu bienestar por la salud de tu familia por la salud de tus seres queridos tienes que orar no tengo que ser tan específico no puedo ser tan específico porque si yo estuviese en un lugar te digo mira agarra esto cómprate esto pídelo así 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 asado llega consiguete esto en la puerta de tu casa hacemos esto hacemos esto lavamos la puerta hacemos esto limpiamos la puerta le ponemos esto claro te lo puedo decir pero aquí no puedo no puedo o sea es o sea y fíjate que en la parte económica fíjate en la parte económica en la parte económica de verdad que tú tienes seres que te aman porque usted puede pasar trabajo puede pasar dolor puede pasar tristeza puede pasar llanto pero te digo algo usted tiene un ángel de la guarda que la ama que lo ama que lo quiere que lo quiere y entonces aquí te está diciendo ese espíritu va a hacer que tú tengas mucho dinero va a hacer que tú tengas mucho dinero va a hacer que tú tengas mucha riqueza dice aquí oros una prosperidad económica una evolución económica este dinero viene a tu bolsillo pero te digo algo hay dinero que yo te digo una cosa Hermes Ramírez si yo voy a recibir un dinero a cuenta del dolor de otras personas no lo quiero no lo quiero no lo quiero o sea yo no puedo querer un dinero que venga de un dolor de alguien del dolor de alguien o sea recibir un dinero de una herencia porque es un regalo para ti pero es algo que duele es algo que duele pero hay hay dinero que cuesta recibir entonces este dinero no viene por dolor este dinero viene porque te lo ganaste porque te lo estás ganando porque es una prosperidad porque es una suerte porque es una riqueza que viene para ti en lo laboral la fuerza vas a prosperar escorpiano escorpiana vas a prosperar las puertas en tu negocio mientras tú seas disciplinada disciplinado observador detallista trabajador trabajadora creativo creativa tu trabajo va a prosperar va a mejorar va a cambiar va a traer éxito va a traer abundancia va a traer riqueza va a traer brillo va a traer mucho bienestar mientras usted haga un trabajo con criterio con esmero con dedicación vas a tener prosperidad vas a tener éxito la fuerza eres una persona que cualquier persona quiere trabajar eres una persona preparada estudiosa formada vas a cumplir vas a cumplir tu sueño en otras tierras de repente tú trabajas en un lugar pero has querido trabajar en un lugar diferente escúchame usted tiene que hacerse una rogación espiritual tiene que hacerse una canalización espiritual tiene que darle una atención a su cuerpo una atención a su espíritu yo sé lo que digo en el amor la templanza el mundo mira escorpio la gente puede decir misa de usted que tú eres apasionado que tú eres celoso que tú eres vengativa que tú eres vengativo pero escorpio cuando ama no cree en nadie escorpio tiene corazón escorpio puede amar mucho pero quien se gana el corazón de escorpio se gana la lealtad más grande del planeta aquí quien se gana el amor de escorpio se gana la lealtad más grande del planeta eso sí no lo traiciones en que el amor escorpio a ti no te va a importar que tan arrugada sea su piel a ti no te va a importar cuántos años tenga la persona a ti no te va a importar si es así si es así si es así si no es así porque aquí dice la templanza el mundo copas hay un amor aquí perfecto aquí hay un amor perfecto esto es un amor perfecto tú vas a amar a alguien y y ese amor lo que pasa es que tú eres celoso celosa vengativo vengativa así y eso que somos los papás de los helados que somos tú sabes apasionados tú me entiendes ese puro bla 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 todos somos iguales pero escorpio tiene un defecto quizás una virtud escorpio no quiere perder el amor y aquí dice que tú no quieres perder el amor y aquí hay alguien que no quiere perderte en el amor estás anclado a anclada anclado en algo emotivo sentimental tú me estás entendiendo soltero bastos tú vas a amar un amor imposible pero le vas a dar el amor a esa persona hasta que por agradecimiento por amor por cariño por afecto tú vas a amar a una persona por muchas y muchas razones por amor por por gratitud por agradecimiento por lealtad por confianza por confianza porque es un amor que se ha ganado la persona porque alguien te ha tratado como nadie te ha tratado a ti porque alguien te ha valorado como nadie te ha valorado a ti porque alguien te ha dado el amor que nadie te ha dado a ti porque alguien sin ser nada tuyo, sin haber ido a un lugar íntimo esa persona te ha apoyado, te ha ayudado te ha respaldado, te ama, te quiere te adora y tú le das el amor como lealtad, como cariño como afecto, le eres fiel, eres honesta, honesto al sentimiento de esa persona divorciado o divorciada a usted le va a ir bien a usted le va a ir bien a usted le va a ir bien y sabe por qué le va a ir bien divorciado o divorciada divorciado o divorciada porque para ti el regalo más grande no es lo material no es lo material Scorpio para ti lo más importante es que esa persona te demuestre su lealtad, su respeto, su tolerancia y tú te pudiste haber divorciado una vez, dos veces, tres veces cuatro veces, cinco veces seis veces y te vuelves a casar porque aquí dice que donde esté el amor tú lo buscas donde está el amor usted lo encuentra y para usted no hay barreras usted hasta que no encuentre la felicidad no va a dejar de buscarla hasta que no tenga la felicidad en tus manos no vas a dejar de buscarla podrá envejecer su cuerpo pero mientras su alma esté viva mientras su alma esté noble ese amor es tuyo ese amor es perfecto primero decanato de Scorpio harás un viaje te reencuentras con la familia hay una celebración vas a hacer un viaje vas a reencontrarte con tu familia y hay una importante celebración un cumpleaños una fiesta segundo decanato cama de amor deseos pasionales espadas un arreglo familiar un problema en familia alguien está pasando un momento difícil necesitas un dinero porque mientras algo te esté afectando emocionalmente no puedes tener felicidad vas pues te preocupa la salud y el bienestar de una persona que está pasando por un momento bastante difícil no puedes trabajar no puedes ser tú porque te sientes entre la espada y la pared tercer decanato copas felicidad espadas el pago de una deuda oros vas a saldar una deuda tienes que saldar una deuda vas a pagar un compromiso y aquí a ti no te va a importar lo que tenga la persona sino lo que lo maravilloso que tú puedas conocer de la persona oros espadas y copas hay alguien que quizás no te va a importar ni el tiempo ni el espacio si su piel es arrugada si su piel no es arrugada hay alguien que te ama no desea perderte ya regreso con Sagitario no te va a importar